Hoy queremos hablarte a ti que piensas que no es natural, que tenga sentimientos por una persona de mi mismo sexo, que haya nacido en un cuerpo que no me identifica, que me exprese y me vista de forma normal. A ti que piensas que estoy quebrado, roto o enfermo por ser quien soy, que piensas que estoy destruyendo familias y lo único que hago es tratar de formar la mía. Yo sueño, lloro, trabajo, amo, tengo éxitos y fracasos igual que tú. Lo único que pedimos es respeto a nuestros derechos y vivir en una sociedad libre de homo, lesbo, vi y transfobia.